Quédate que no lo encuentro con nada. Era así una be... ¿Qué coño hoy? Una princesa. ¿Qué coño? Una guerrera. Que era bella, dulce, educada, generosa y muy muy buena. ¿Qué coño? Era valiente, independiente, diste, intrépida, atrevida, aventurera, respicar, luchadora y muy muy cachonda. ¡Ay, qué esperaba un príncipe! ¿Pero qué coño? No esperaba nadie. La guerrera tenía cosas más importantes que hacer. Entre otras, reconquistar el terreno que le habían arrebatado esa saga de príncipes sapos, de príncipes bestias, de príncipes necrófilos, que se habían dedicado a colarse por las ventanas, a trepar por sus trenzas. Príncipes desmemoriados. Coñazo de príncipes. ¿Qué coño, coñazo, pollazo, pollazo de príncipes que aparecían de la nada para salvarlas sin que nadie se lo hubiera pedido? Una guerrera que hablaba con ratoncitos y pajaritos. ¿Pero qué coño? Hablaba con sus amigas, otras guerreras que como ella no esperaban la aprobación de madrastras, hijas de putero, ni de hermanastras envidiosas, ni de padres ausentes. Porque las guerreras se ayudaban entre ellas, ni tenían planes, sueños, luchaban contra su verdadero enemigo, la envidiosa mujer que codiciaba su belleza. ¿Pero qué coño de mujer envidiosa luchaba contra el patriarcado? La guerrera soñaba con el amor verdadero. Bueno, cuando se aburría. Porque lo que de verdad evitaba el sueño era recorrer el mundo entero, conocer los lugares más recónditos, también dentro de sí misma. Y mientras, entre tanto explorar e explorar, se exploraba a sí misma y se lo pasaba atenta, teniendo las cosas solas, con guerreros, con guerreras, con ambos, ¿con quién le salía de coño? Por el camino, hay que reconocerlo, se encontró con fraudes, con príncipes que intentaron meterle un zapato de cristal y convertirla en princesa, con alguna que otra bestia, con algún que otro tapo de cristal. Pero la guerrera sabía que ella no tenía el deber de salvar a nadie. A todos ellos les mandó al psicólogo a que se curaran y se apagaran sus traumas solitos, y a que les cuidaran sus madres. ¿Qué coño? Mejor sus padres. Si alguien le trataba mal, chao pescado. Si alguien la chantajeaba, se lo pasaba por el arco del tiempo. Sus hermanas guerreras le habían contado historias de ese amor tóxico que podría esclavizarla si no era rápida en la huida. Huye, guerrera, huye. Recuerda que una realidad a tiempo es una victoria. Y colorín colorado... Una mierda, que el cuento no se ha acabado, porque la guerrera estudió, viajó, trabajó en lo que le dio la gana y, sobre todo, a muy se folló a quien le salió del mismo. Y no comió perdizos con ningún príncipe. Se buscó a un guerrero que le comiera bien el coño. ¡Gracias!